Enlace Noticias dialogó con el médico internista de la unidad clínica La Magdalena sobre el caso del adulto mayor recuperado de COVID-19 y a quien hoy se le dio de alta en este centro asistencial. Bueno, realmente no fue un proceso muy fácil dado que se trata de un paciente mayor con múltiples comorbilidades y tocó asumir todos los riesgos y todas las complicaciones a las que se ven sometidos estos pacientes cuando adquieren este virus que ya todos conocemos la letalidad del mismo. Pero pues afortunadamente se trató un paciente muy valiente que logró sobrellevar todas estas complicaciones saliendo adelante y luchando contra este letal virus. Han sido múltiples los pacientes que han ingresado con sospecha, pues hasta el momento solo dos confirmados. Dada la casualidad que los dos entran el mismo día o pues en días similares y hoy mismo salen los dos recuperados con pruebas de PCR negativas. Bueno, el mensaje es el mismo que se ha venido pregonando, digamos, desde todas las instancias nacionales y mundiales a mantener la preservación, las medidas de bioseguridad, el cuidado en casa y en la familia. Sobre todo un mensaje a las personas jóvenes que pueden ser altos transmisores. Vemos que algunos pacientes de avanzada edad pueden estar en casa cuidándose, pero algunas personas jóvenes que pueden estar haciendo algunas labores o incluso teniendo menos cuidados son potencialmente los que pueden llevar el virus hacia esas personas mayores. Destaca el profesional de la medicina la forma como esa persona de 79 años de edad y con enfermedades de base pudo vencer al tiempo el coronavirus.